Este lunes, Nabila Riffo, la mujer que fue víctima de un brutal ataque en que le arrancaron los ojos, no pudo entregar su declaración al fiscal regional de Aysén. Los fiscales llegaron a la posta central en Santiago para obtener su testimonio respecto de lo ocurrido la madrugada del sábado 14 de mayo, a pocos metros de su casa. Y a conocer además, en medio del ataque, si logró identificar a su agresor. Nabila ha mostrado una mejora en su estado de salud, pero no fue suficiente como para poder realizar la diligencia. El único imputado hasta ahora es su expareja, Mauricio Ortega, que permanece en prisión preventiva. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portavoz Noticias.